Estamos con Juan Sperly, él es también corresponsal de ESPN allí en Rosario. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Ana. ¿Cómo están? Mucho gusto. Un placer. Bien, muy bien. Bueno, qué fecha fuerte para los argentinos este 24 de junio. ¿Cómo están viviendo ustedes este paso de Lionel Messi? Que se lo veo bastante relajado, comiendo churro, estando en un modo disfrute. Sí, obviamente que tenerlo en Rosario no se da muy frecuente. Siempre viene, más de una vez por año, generalmente por las vacaciones, cuando termina la temporada en Europa, y para las fiestas. En este caso es muy especial porque, bueno, siempre que le agarra el cumpleaños aquí en la ciudad de Rosario, él se refugia en su casa de Funes, en un country, a 15 kilómetros solamente del centro de la ciudad de Rosario, entre Funes y Roldanes, por la autopista que va hacia Córdoba, la autopista Rosario-Cordo. Ahí está ya Lionel Messi desde la semana pasada, y obviamente hay vigilia con mucha gente que quiere acercarse, que quiere estar cerca del ídolo, y más aún en este momento tan especial que se está viviendo, a poquito más de seis meses de haberse coronado campeón con la selección argentina, para vivir un momento muy especial, en un día muy especial. Vos bien decías el cumpleaños de Juan Román Riquelme, que tendrá su despedida el domingo en la Bombonera, pero mañana es un día muy especial, yo diría uno de los días históricos más importantes y más trascendentales de la historia del fútbol rosarino, porque es la despedida de Maxi Rodríguez, un ícono de Newell's y un jugador muy representativo y querido también en la selección argentina, y mañana, si bien no está confirmado oficialmente, se espera por Lionel Messi en el coloso Marcelo Bielsa, porque bueno, ya lo había confirmado Juan Román Riquelme para su despedida el domingo en la Bombonera, lo cual sería raro que mañana no esté en lo que es su casa, de alguna manera, por su afecto y su cercanía con Newell's. Sí, me imagino, un momento muy fuerte para todos los rosarinos, para todos los santafesinos, de poder mirarlo en ese lugar, como decías vos, su casa. Un Lionel Messi que está un poco más ya en retirada en su carrera, había muchos medios que así lo titulaban, como su ida al Inter de Miami, dijo, bueno, salgo de la elite del fútbol mundial y me dedico a otra cosa. ¿Vos pensás que es así? No, a ver, lo que Messi busca en este momento y buscó a través de su decisión, fue estar más tranquilo. Elite no va a dejar de ser nunca hasta el momento que cuelgue los botines, ya lo demostró y lo va a seguir demostrando en la posición de la cancha que le toque. Lo pudimos ver por su poder de influencia en el mundial, sin tener la rapidez de lo que fue en otras épocas, sin embargo, fue su obra más importante con la selección argentina. Entonces, de la elite no está corrido, simplemente va a buscar tranquilo un refugio como es Miami, que además le garantiza tener hasta acciones en el club, que comanda David Beckham y cuya propiedad es de Jorge Mas. Él lo que busca ahora es eso, es estar tranquilo, es poder llevar a los chicos a la escuela, sin que lo vuelvan loco, por más que lo van a volver loco. En Miami hay muchos argentinos. Y bueno, yo creo que entra en una etapa de su vida en la que va a vivir un poco más relajado, sin la necesidad de estar todo el tiempo escondiéndose o teniendo que dar explicaciones. Por todo, aunque si hay algo en lo que se caracterizó siempre en el Messi, fue en estar a la altura a cada momento que le tocó declarar, en cada momento que tuvo que aparecer, en cámara, en notas. Es una de las pocas personas que hasta recita un archivo. Hasta eso ha hecho bien Messi a lo largo de su carrera. Y es lo que busca él y no lo podemos descartar nunca tampoco para lo que es el futuro de la selección argentina. Claro, eso te iba a decir, porque en las declaraciones que él dio en el último partido amistoso, dijo, bueno, voy a ir como paso a paso, pero una cuestión de Dadele muy cauto en ese sentido. Sí, sí, no se va a jugar tampoco. No va a decir voy a estar, porque además es muy respetuoso con sus compañeros. Siempre lo ha sido. Y queda un año nomás para la Copa América, que va a ser en el mismo lugar, va a ser en Estados Unidos. Entonces, pensar a Messi ya fuera de la selección es un absurdo, porque es selección argentina, Messi. Y además, tampoco podríamos descartarlo para el Mundial. Él mismo dijo, no, 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 pero ya ahora lo empieza a ver con otra cara y empieza a responder de otra manera. Y bueno, es un juego y nos gusta también cuando dice algo al respecto, especular en ese sentido. Pero siempre hay que dejar una puerta abierta y qué mejor que al mejor del mundo. Bueno, por supuesto, pero por supuesto. Bueno, Juan, te agradecemos un montón esta comunicación. Viajamos a Rosario, estamos como un poquito cerca ahí de Lionel Messi, del capitán de todos los argentinos. Y también le deseamos este feliz cumpleaños a estos 36. Y el sueño, ¿no? Que tenemos que en algún momento podamos verlo acá en el fútbol local. ¿Quién te dice? No perdemos las esperanzas. Y mañana va a ser al menos una, si está, una manera de tenerlo más cerquita, sobre todo para los socios e hinchas de Newell's y para todos aquellos que lo pueden ver en una cancha. La última vez que estuvo en la cancha de Newell's fue para un partido homenaje, un partido solidario de la Fundación Pupi, de Pupi Zanetti. Pero era otro Messi, era un Messi muy chiquito. Fin el 2007, 2008 más o menos, 2008, 2009. Hace mucho, antes de que, en realidad antes de que gane todo, empiece su carrera prolífica en el Barcelona. Juan, muchísimas gracias.